Muy buenas, vamos a comenzar con esas declaraciones de Xavi Hernández justo después del partido Vamos a escucharlo bien, vale Bueno, me quedo triste, me quedo enfadado porque hemos tenido el partido A excepción de los primeros 20 minutos que yo creo que todavía estamos jugando con algo de complejo Debido a los últimos tiempos, últimos resultados En cuanto nos hemos quitado el complejo, les hemos competido Hemos competido, creo que hemos sido mejores que el Madrid En cuanto a juego, en cuanto a dominio y hemos tenido el partido ahí No hemos sabido controlar las transiciones, los contraataques, hemos sufrido Hemos tomado mucho riesgo, bueno, este es el camino creo para competir Y al final hemos tenido el partido, yo creo que si tiras una moneda al aire y sale cara a favor del Barça Nadie diría nada, ha salido cruz, pero bueno, nos podemos ir orgullosos porque les hemos competido Es un paso adelante a pesar del resultado y hay que seguir en este camino Creo que vamos por el buen camino, hemos recuperado a gente importante hoy Y bueno, me voy triste, enfadado porque al final es una derrota en un clásico Nos despedimos de un título, queríamos estar en la final y era un punto de inflexión importante en cuanto al resultado Pero bueno, lo es en cuanto al juego, lo es en cuanto a sensaciones Al final son errores nuestros, son errores nuestros de no parar contras, de perder balones en zona que no hay que perderla De ser más seguros, de ser más responsable con el balón, que muchas veces, sobre todo la gente de arriba no es responsable con el balón Y esa pérdida se transmite luego en un contraataque y en gol del Real Madrid cuando mejor estábamos nosotros En fin, errores puntuales, pero creo que es un partido para crecer, para seguir intentándolo, para seguir creyendo Yo creo que hoy en general nos hemos quitado los complejos y que podemos competir a cualquiera Se han encontrado el gol, han dominado el partido, en cuanto hemos cogido el balón hemos tenido que cambiar de sistema Poner un hombre más en medio campo para dominar, para controlar, evidentemente asumiendo un riesgo muy grande en las contras Pero somos el Barça, hay que asumir riesgos y hemos tenido el partido asumiendo riesgos Así que hay que aprender, mejorar de estos errores, pero nos podemos ir con la cabeza bien alta y orgullosos de haber competido Y de poder haber pasado a la final perfectamente Bueno, les falta ritmo, tanto a Ferran como a Pedri, son futbolistas que van a ser muy importantes para nosotros Les falta ritmo de competición, es una evidencia, pero nos van a dar mucho También lo de Ansu, también los minutos que ha jugado Memphis Gente que ha podido aportar mucho al equipo, muy bien los jóvenes, con personalidad, hemos estado bien, la verdad Si decimos que sale cara y gana el Barça esta en la final, pues no pasaría nada Creo que nos hemos merecido también el pase en la final O sea, al final, muy muy igualado el partido, muy igualado Muchas gracias Xavi, gracias Es verdad, o sea, es verdad Es verdad, la verdad que el Barça ha jugado muy bien Ha jugado muy bien, ha competido y perfectamente se podría haber llevado a final Es la verdad, es la verdad, porque para qué mentir Para qué mentir, no hay que decir mentiras Para mí el Barça ha competido bastante bien Vamos a ver ahora Yo creo que el equipo estaba preparado por este tipo de partidos Se sabía que iba a ser un partido muy igualado Y fue un partido muy igualado Lo hemos hecho, yo creo que lo hemos planteado bien Sobre todo en la primera parte Fuimos muy efectivos en la salida del balón Desde atrás y después en la contra Que hemos disfrutado casi todo el partido Al final hemos fallado por cansancio Pero la contra en todo el partido fue muy eficaz Sí, ha sido un partido entretenido Un buen espectáculo Creo que hemos dejado una buena imagen del fútbol español Aquí También porque Barcelona ha jugado un buen partido Mi opinión José Félix Díaz Carlos, buenas noches José Félix Díaz de Marca Yo escuchando la rueda de prensa de Xavi Hernández He visto un discurso de que el Barcelona ha sido muy superior Que ha dominado el partido Que ha podido ganar Yo no sé si está de acuerdo o no está de acuerdo No, que Barcelona ha dominado el partido No estoy de acuerdo El partido igualado Ellos han utilizado más la posesión Nosotros hemos utilizado más la contra Pero yo creo que la primera parte se merecía de ganar Hemos encajado un gol por mala suerte La segunda parte fue mucho más igualada Pero dominar No me parece que ni el Real Madrid ha dominado Ni el Barcelona ha dominado a Real Madrid El hecho que nos hemos bajado un poco Era para disfrutar la contra Que fue... Michi Díaz no se puede decir Michi Díaz no No es español La contra fue muy efectiva Hemos encontrado Juegos, jugadas de calidad De mucha, mucha calidad Los tres goles que hemos marcado Son tres goles espectaculares Entonces... Partido igualado De verdad Chao, Carlos ¿Qué tal? Buenas noches Felicidades Fernando Burgos Onda Cero Te quiero hacer dos preguntas Porque ha habido una imagen Cuando el Barça no ha tirado el balón fuera Porque Vinicius estaba muscularmente muy tocado Has hablado con Piqué Si se puede saber No habéis discutido No lo sé Y la otra Y la otra No, no Me estaba enfadando con él Porque he dicho Tú tienes que tirar el balón afuera Como lo hemos tirado nosotros En la primera parte Él me ha dicho Mira, nosotros nunca tiramos afuera el balón Le he dicho Perdona No lo sabía Esto Es una Respectable esto Ellos quieren jugar Y no dejar salir el balón Está bien Lo importante era saberlo Pero No lo sabía Solo por esto Y la pregunta que te quería hacer también Es si ves A este Barça Con mucho más nivel Que en los primeros Cinco meses de temporada Y que pues es Evidentemente Mejor rival Para vosotros que antes Es claro que es un equipo Que está mejorando Ha vuelto Jugadores importantes Hoy Pedri Ferran Torres Ansufati Entonces La plantilla Es una plantilla muy buena Yo creo que El trabajo de Xavi Va a ser un buen trabajo Por cierto El equipo va a mejorar Por cierto Las mejor armas Por cierto Porque como he dicho Muchas veces Apretar arriba Nos costa más Por la característica De los medios que tenemos Pero Nos viene bien Nos viene bien No es muy estético El bloque bajo Pero La calidad que tenemos Enfrente Para Para cambiar Para entender Intentar un ataque rápido Es demasiado importante Para que no la podemos Disfrutar Dicho Xavi Que poco ha sido Más una moneda al aire Que podía haber caído cara O cruz para cualquiera De los dos ¿Tiene la sensación De que ha sido eso El final del partido Que podía haber ganado Cualquiera y que ha salido cara Para ustedes? Sí, sí Yo creo que el partido Como he dicho Ha sido muy igualado Podía ganar el Barcelona Podía ganar En el Real Madrid Es verdad que Hemos disfrutado Dos distintas características De los equipos Más posesión Entonces La primera parte Nos han creado Dificultad En los centros Cosa que Barcelona Raramente hace Y nosotros Hemos disfrutado Nuestra calidad Vamos a escuchar ahora La rueda de prensa De Xavi Hernández Bé, yo tenia clar Que avui era un dia De valentia De responsabilitat Amb la pilota De treure'ns els complexes Això és el que he dit Als jugadors Jo crec que avui És un dia A pesar de la derrota I no ho podem dir En veu molt alta Perquè al final hem perdut I ens anem cap a casa I ens anem tristos Enrabiats Emprenyats Però crec que és un dia Que el Barça es treu els complexes Els primers 20-25 minuts Juguem amb complexes I no podem jugar a futbol En por ni en complexes Hem de jugar amb personalitat Amb responsabilitat No perdre pilotes I al final són errors nostres Perquè les transicions del Madrid Són després de pèrdues Innecessàries de part nostra Però era un dia d'arriscar Jo tenia claríssim Que al final Quan ens han posat el Madrid Per davant 2 a 1 Era el moment d'arriscar I ens ha costat Que els centrals Dividissin I buscar aquest 4 contra 3 A dins Contra Casemiro, Kroos i Modric I al final ho hem fet fixa Ho he posat fixa He posat un doble pivot Amb el risc Que evidentment Que ells viuen de Vinicius Benzema Més Asensio, Rodrigo El que sigui Valverde Pot jugar allà Amb el risc D'aquest guanyen una pilota Però bé Havíem d'arriscar I hem tingut el 3 a 2 Hem tingut el 3 a 2 Crec que hem dominat Hem jugat bé Hem sigut superiors En molts moments Al Real Madrid I avui crec que és un dia En general De treure'ns els complexes De que aquest Barça Pot competir amb qualsevol Llavors és Evidentment No podem dir En veu molt alta Perquè avui ens en anem Avui era Acabar de ser un punt d'inflexió Amb el resultat també Perquè el resultat al final Et dona la raó I avui no ens dona la raó Però ens la dona Amb el resultat Ens la dona Amb el resultat No deia Amb les sensacions Ens la dona En que són valents En que hem de ser Una cosa A ver És verdad que el Barça Ha jugado muy bien Ha jugado muy bien Ha competido Ha tenido ocasiones claras Pero es que Xavi Está pintando Como que el Barça Se ha merendado al Real Madrid Coño Parece que el Barça Se ha merendado al Real Madrid Que el resultado Es super mega injusto No Muchísimo más que eso Relajate Xavi Es cierto Que vais Bueno Que este partido Incluso puede ser En plan Ahí sí que puede ser Un punto de inflexión Porque habéis competido Al mejor equipo de España Dicho por ti Pero relájate macho Es que Es que Ya hemos escuchado antes Y ahora Lo de Xavi De que Hostios superiores Muy superiores Macho Responsables I ens diu El que hem de prendre També Al final És un punt d'inflexió Molt important De dir que el Barça Ha d'anar cap amunt Bé Fa més mal Jo crec que fa mal Perquè I també l'empat a 3 Ells també han tingut el 4-2 Ja al final Però És que Ho hem tingut Ho hem tingut Hem dominat un Real Madrid Que s'ha tancat darrere En molts minuts Que l'hem controlat Que l'hem dominat I és una pena És una pena Fa ràbia T'entendem tristos Però bé Per l'altra banda En quant a sensacions D'on veníem I ara on estem Doncs Podem estar orgullosos De que hem competit molt bé I que aquest és el camí Crec Que aquest és el camí Vamos a ver Para empezar El Real Madrid Ha tenido más la posesión En la primera parte Creo que lo sepáis Por estadística pura Es decir El Real Madrid Creo que ha tenido No sé si el 54% De la posesión En la primera parte ¿Vale? Luego ya En la segunda Es verdad que el Barça Ha jugado mejor Que el Real Madrid Pero al final Oye Estamos hablando Que el Real Madrid Ha disparado dos veces Más a puerta El Real Madrid Ha disparado 14 veces 8 remates a puerta Y creo que el Barça Ha rematado 20 veces Pero tan solo 6 a puerta El resumen es este Yo creo que podía haber ganado Tanto Real Madrid Como Barcelona Les hemos dominado Muchas fases del partido Y creo que no hemos dominado En cuanto hemos jugado Con complejos Y hemos jugado Con cierto miedo Hay que jugar con personalidad Como hemos demostrado A partir del minuto 25 30 de partido Y al final Yo creo que por errores nuestros De no parar contras Que lo habíamos hablado Lo habíamos trabajado Incluso Al final hemos tenido Que asumir mucho riesgo Jugando con tres atrás Y ellos se han aprovechado De nuestros errores Bueno Es un Real Madrid fuerte Ya lo sabíamos Pero creo que el Barça Ha competido bien Y nos vamos En cierto modo orgullosos Porque es un punto de inflexión En sensaciones Pero muy tristes Por el resultado No sé contrariedad distintas Al final Una sensación muy mala De la derrota Porque teníamos la victoria A tocar Y por otro lado Es lo que dices Que nos podemos ir orgullosos De las sensaciones Del juego En muchas fases del partido Dominando al Madrid Al rival Nos falta un poco más De paciencia De experiencia También en momentos determinados Y un poco más De responsabilidad Con balón En general Pero bueno Este es el camino Llevamos dos meses Trabajando con ellos Y yo creo que vamos Por un buen camino Quiero pensar que estamos ahí Estamos cerca Nos falta esa victoria Ese punto de inflexión Para ir para arriba Pero bueno Hay que seguir creyendo Y seguir intentándolo Intentándolo No hemos ganado No nos hemos clasificado Y bueno No es el resultado que esperábamos Y es una pena Y perder contra el Real Madrid Pues duele Pero creo que estamos más cerca Más cerca de ganar Ahora falta ganar Creo que ahora estamos ya compitiendo Y ahora falta pues Ese paso definitivo Para darle la vuelta Y empezar a ganar Casemiro Bueno primero Muchas gracias Por las felicitaciones Bueno yo creo que Un partido Un partido importante El tipo clásico Difícil Los dos equipos jugando bien Nosotros sabíamos Que iba a ser un partido difícil Hemos encarado como un partido difícil Hemos encarado serio Hemos intentado Hemos trabajado Un partido Un partido muy bien trabajado Yo creo que Esa fue la clave El trabajo de todos Nada me quedo con Bueno haber entrado Y que justo convirtieron Y bueno Creo que Son cosas a corregir Quedaba poco para terminar el partido Creo que lo podíamos haber ganado ahí Hicimos un buen trabajo Todo el equipo lo hizo muy bien Durante todo el partido Pero nada Contento por el equipo Contento por la oportunidad Que me dio el Míster En un partido tan importante Y nada Contento por el gol ¿Esperabais que el Barça Os llevara hasta el límite? ¿Os exigiera tanto? Si claro No dejan de ser el Barcelona Por más que a veces Los resultados no se dan Son un buen equipo Tienen buenos jugadores Y bueno Han demostrado que Que tienen ganas de ganar Gracias por ver el video